que durante años el Centro Deportivo Ingeniero Eduardo Chávez ha fungido como uno de los principales albergues en la ciudad ante los fenómenos meteorológicos, el cual en ocasiones anteriores ha presentado algunos inconvenientes en las instalaciones. Con esta nueva administración, el Departamento de Protección Civil a cargo del doctor Oscar de la Cerda llegaron a un acuerdo con los administradores del albergue temporal Nuestra Señora de San Juan para recibir a la población matamorense por la llegada del Frente Frío Número 23 que trajo consigo temperaturas mínimas de hasta los 3 grados. La intención de instalarse en este albergue es para darle la más comodidad a la población ya que se cuenta con dormitorios y baños para hombres y mujeres en áreas separadas así como también una cocina, lo que facilita el proveerle la comida a los refugiados. La Dirección de Protección Civil tiene la intención de usar este refugio en los frentes fríos que restan de esta temporada.